La jornada de mi comunidad, mi barrio, mi municipio, limpio y bonito. Este es un lanzamiento que nosotros estamos desarrollando a través de todo el municipio y que tiene como función garantizar la limpieza, la salud de nuestra ciudad. El gobierno que preside el comandante y la compañera Rosario en toda nuestra historia ha sido el único gobierno que ha hecho mucho énfasis en lo que es la limpieza, en lo que es la recolección de basura, en lo que es garantizar la salud. Porque una ciudad limpia es una ciudad saludable. Y esta es una cuestión que nosotros tenemos que ver como un problema común, un problema que tenemos que asumir todos los habitantes, todos los sectores de esta ciudad, ya sea el comercio, ya sean los productores, ya sean los habitantes comunales, ya sean los retirados de las Fuerzas Armadas, las instituciones del Estado. Entonces nosotros estamos iniciando prácticamente, este es un relanzamiento de una campaña que tiene como propósito llevar un concurso, es un concurso nacional, que es evaluar la limpieza que hacemos por cada uno de los barrios, la limpieza que se hace a nivel del municipio. Es una campaña que se va a estar desarrollando durante todo el año y que pueden participar cualquiera de los barrios organizados. Pero en primer lugar nosotros queremos sensibilizar de que esta es una necesidad común. Es una necesidad que necesita una respuesta integral de la sociedad. La alcaldía tiene sus funciones específicas, como es la recolección de basura, impulsar campaña, impulsar jornada, pero también es responsabilidad de cada ciudadano mantener limpia su casa, su acera. Y al involucrarnos todos, espero que nosotros podamos competir, inclusive con todos los otros municipios del país que puedan alcanzar los niveles requeridos. Gracias. 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 Gracias.